¿Qué es la plenipausia? Bueno, pues la plenipausia llegó a mí a través de mi maestra de terapia menstrual, Zulma Moreira, y de su método creado de terapia menstrual madre tierra. Y para mí es un término que habla muy bien de esa plenitud de la mujer que alcanza en la menopausia. En menopausia, en terminología, si lo desglosamos, mens significa mes, y pausia, pausa, ¿no? Entonces es la pausa del mes, la pausa de nuestro ciclo menstrual. Realmente no tiene una connotación tan negativa cuando lo ves así, ¿no? En realidad es tal cual lo que es, ¿no? Se pausa nuestra ciclicidad mensual, pero seguimos siendo cíclicas. Entonces este nombre plenipausia nace para cambiar un poco el chip, ¿no? Y ver que en realidad la menopausia no es que una mujer sea menos, porque en nuestra sociedad el mens, meno, menopausia, lo podemos asociar con esto, ¿no? De que vamos a empezar a ser menos. No, todo lo contrario. Una mujer que está en su climaterio ha vivido ya toda una vida de experiencias, y lo que sucede cuando llega la menopausia, cuando empezamos con los desajustes menstruales que ya nos están acercando a esta menopausia, que sería la perimenopausia, lo que sucede ahí es que la mujer entra en una alquimia profunda. Empieza un punto de inflexión fuerte. Empiezas a ver de dónde vienes y hacia dónde vas. ¿Qué ocurre en esto? ¿Qué te hace valorar? Hay grandes cambios en las mujeres cuando llegan a esta etapa. Si has tenido un trabajo previo de crecimiento personal, pues seguramente lo vivas con mucha aceptación y con mucha ilusión, ¿no? De ver que estás pasando un nuevo portal, de que te estás acercando a otro ciclo de tu vida, a otra fase, y con esa expectativa que crea la ilusión también, de decir, ¿qué pasará? ¿Cómo va a ser ahora? Si no has tenido un trabajo previo y te acercas a esta menopausia, al climaterio, a la plenipausia, desde ese punto asociado y adquirido por cultura, por educación, de que la mujer deja de ser válida, la mujer envejece, una mujer anciana en nuestra sociedad actual es como algo que ya no sirve, ¿no? Entonces, claro, tiene asociados muchos puntos negativos, ¿no? Pues los huesos se te van a poner enfermos, tu piel ya va a tener otra densidad, los sofocos, las emociones, los altibajos, y todo lo contrario, si llegas a reconocerte en esta fase, puedes sacar muchos puntos y concretar muchas cosas en tu vida, porque como te decía, es un punto de inflexión fuerte en el que tienes la oportunidad de ver dónde has llegado en tu vida, dónde quieres llegar. Si te quedan cosas, anhelos, sueños, por vivir, es el momento ideal para enfocarte en ello, porque una mujer en esta fase ha terminado el ciclo vital de la maternidad, ¿vale? Aunque tengas hijos que estén en edad adolescente, tu sentimiento va a ser ya de desapegarte de ellos. Ayer, por ejemplo, en el taller de Castellón estuve con mamás y niñas, y una de ellas tenía esta situación, tenía una niña de 9 y una de 14, y ella estaba entrando en perimenopausia, estaba acercándose a la menopausia, entonces cada una estamos en una fase vital, y yo me encuentro con un fuerte desapego con ellas, y ya inculcándolas que ellas pueden ser muy libres y que pueden ir caminando solitas, ¿no? No quiere decir por esto que una madre se desapegue completamente de sus hijos, no, todo lo contrario, lo único que va a pasar es que sí que se va a dedicar más a ella misma, termina esa fase de tanto dar a los demás, y empieza una fase de darse más a una misma. Entonces es una fase muy alquímica para la mujer, tanto a nivel físico, porque nuestras hormonas ya están marcando otro cambio, otro paso, y estos meses, o sea, más o menos alrededor de un año, se considera cuando hay retrasos, que la menstruación empieza a lo mejor a venir cada dos meses, tres, a veces incluso cada seis, se considera que has entrado en plenipausia, en menopausia, cuando ya llevas un año sin menstruación. Todo este tiempo previo es el que te está ayudando a alquimizarte, ¿vale? Entonces hay una sensación muy extraña que algunas mujeres la detectan o la describen como cierta locura, y es porque perdemos esa brújula que tenemos todos los meses, que cuando llega nuestra menstruación nos lleva un poco a vaciarnos, ¿no? Y a soltar y a sentirnos como soltamos presión, tanto a nivel emocional como a nivel físico. ¿Qué pasa ahí? Que cuando estamos en esta fase, las hormonas ya no están tan reguladas dentro de un mes, entonces puedes experimentarlo cada dos meses, cada tres, y esto da una sensación de me he perdido, ¿qué me está pasando? O sea, esto no es normal en mí, claro que no es normal, hasta ahora no lo habías experimentado, pero a partir de ahora tienes la oportunidad de ver qué sucede cada día contigo, porque dentro de un mismo día, cuando estás en esta perimenopausia, puedes experimentar las subidas y bajadas que experimentabas antes en un mes. Esto puede ser una gran locura si no lo comprendes, pero cuando lo comprendes te puedes dar cuenta que te levantas por la mañana y estás en un arquetipo de anciana sabia, como si estuvieras menstruando, pero bueno, si tú permites ese ritmo a tu cuerpo, aunque tengas que salir a trabajar y seguir cumpliendo con tu vida, interiormente tú vas a permitir ese ritmo cuando tienes el conocimiento asociado a ello. Entonces deja de ser un problema y pasa a ser una aceptación, es parte de mí, es una faceta más mía. Luego, a lo largo del día, puedes ir viendo cómo vas cambiando de fase. Esto puede suceder a lo largo de la semana, a lo largo de los meses. También otra cosa muy común que experimentan varias mujeres es una sensación de estar menstruando aunque no tenga el sangrado, ¿vale? Esto a veces se le llama como una menstruación energética. El hecho de que tu cuerpo decede menstruar no quiere decir que tus hormonas se apaguen a cero, no. Tú sigues teniendo un ciclo menstrual dentro de ti, un ciclo hormonal. Y lo único que pasa es que no se hace tan evidente porque no está la sangre. Y a veces cuando coincide con el tiempo que te tocaría menstruar puedes sentirte con la misma sensación física, con la misma sensación emocional. Es como si estuvieras menstruando pero sin sangre. Pasan estos días y te vuelves a recomponer, vuelves a florecer. Y esto es debido a este ciclo hormonal que sigue sucediendo en ti. Lo único que va a cambiar ahí es que hay una bajada de hormonas, ya no hay un sangrado, tus ovarios van a dejar de ovular, por eso no llegas a menstruar. Pero decirte esto, que experimentes, que explores, porque la plenipausia puede ser una gran etapa para la mujer. Como dice la palabra plenipausia, es una fase de plenitud en el que la mujer empieza a dedicarse a ella misma con una claridad bestial que antes no tenía porque estaba enfocada en otros puntos, en otros procesos hacia los demás. Llega a ser una etapa en la que, pues, como una madre cría sus polluelos, ¿no? Y luego ya cuando los deja salir del nido se queda sola. Y en esa soledad puedes experimentar mucha riqueza y mucha nutrición para ella misma. También es la oportunidad de realizar cosas, ilusiones, anhelos, estudios, proyectos que durante otra fase más fértil no has tenido tiempo de hacer. Entonces, nada, para mí es lanzarte este mensaje que no vas a dejar de ser menos válida, no vas a dejar de ser menos mujer, no vas a dejar de ser una mujer fértil y creativa, sino todo lo contrario. Cuando alquimices todo esto, todas estas fases dentro de ti, puedes ser incluso mucho más creativa, vas a estar más conectada con tu intuición. Mira, a medida que crecemos en la vida, vamos trabajando del canal desde abajo hacia arriba, desde lo más terrenal, lo más placentero, lo más material, luego vamos pasando hacia lo más emocional, las relaciones con los demás. Y en las últimas fases de nuestra vida, en los últimos ciclos, vamos con aquello que es más etérico, más sencillo y que ya no necesita tanta energía de materialización, tanta energía de tierra, sino que las cosas llegan desde otro punto, desde un disfrute unido, desde eso más terrenal con lo espiritual. Es la apertura total del canal para la mujer, unir cielo y tierra y vivir con esto muy placenteramente. Bueno, espero y deseo que tú, si estás en esta fase o te acercas, tengas la oportunidad de experimentarlo desde aquí, desde este punto, con menos cargas, de menos creencias, ir soltando esas cargas, esas creencias y viendo realmente lo que hay en ti, porque no todo lo que nos han dicho, no todo lo que hemos aprendido es cierto. Hay que experimentarlo por una misma y sacar tus propias verdades.